¿Quién me ha apuntado de voluntario a la mil? ¿Quién te has apuntado de voluntario a qué? A la mil, en aviación. ¿Pero por qué has hecho eso? Pues no sé, para fastidiar a mi padre. Ah, muy bien, o sea que para fastidiar a tu padre te fastidias tú, ¿no? Que ya, que ya sé que soy un gilipollas. Pero es que eso no es lo peor. ¿También me ha apuntado de paracaidista? ¿De paracaidista? Sí. Mamá. Lo reconozco. A veces nos prestaba la casa para reunirnos. ¿A quién? A los demócratas. Cabe una leche a los montones y son demócratas. Tienen ideales, ok, hay de todo. Acá también sufren una represión terrible, ¿no? A mi padre también lo mataron en la guerra. ¿Usted sabe que a los bebés recién nacidos se los quitan a sus madres para dárselos a los militares? ¿A los jerarcas militares? ¿Lo sabe? Eso está pasando en mi país. Puta que lo parió. Inés no milita en ningún partido político. Inés también estuvo en la cárcel. ¿Inés estuvo en la cárcel? Pues claro que estuvo en la cárcel. ¿No se lo contó? No. ¿Y entonces qué le ha contado? Yo se lo dije al cántara. Inés está limpia. ¿Me entiendes? ¿Y entonces por qué le quitan el pasaporte antes de viajar a España? No me digas que no es droga porque sé perfectamente lo que es. Ay, papá, no es xerrer. Es solo una china. Chinas ni leches. ¿Qué pasa? ¿Que ahora eres una drogadicta? No, no soy una drogadicta. Me lo regalaron cuando estuve en París con Paquita y... Paquita. ¿Y si me olvidé tirarlo a la basura? Además, ¿dónde lo has encontrado? Lo tenía tu hermana Diana. La niña. En la mano. Y estaba a punto de meterse en la boca. ¿Qué te parece? Pues no sé por qué lo tenía la niña. ¿Dónde tienes más? ¿Más qué? Más droga. ¡Ay, papá! ¡Ya está bien! Ha surgido un problema con lo de Inés, Merche. Inés no perdió el pasaporte. ¿Cómo que no? No, Ernesto Chotrina ha estado esta mañana en el ministerio y me ha dicho que la policía se lo quitó en el aeropuerto. Por eso no pudo coger el avión. ¿Pero le pueden quitar el pasaporte así como así? Pues ahora en Argentina pasan esas cosas, Milano. Están como nosotros con Franco, pero peor. Se ha metido en un lío, ¿verdad? Dime. Según Cecilia, no. ¿Has hablado con Cecilia? Sí, he hablado con Cecilia. ¿Has ido a verla? Sí, he ido a ver la Merche. Quería saber qué pasaba y me ha dicho que no. Que esta vez no se ha metido en ningún lío de política, gracias a Dios. ¿Entonces? Pues parece ser que lo más que ha hecho es dejar la casa para que se reúnan unos montoneros democráticos, Merche. Dios, pero ¿cómo se le ocurre? De todas formas, Nuestro Chotrina me ha dicho que no nos preocupemos, que mañana por la mañana le dan el pasaporte, la han bajado y que ya está todo arreglado. Hay que hablar con Inés. Ya lo he intentado dos veces, Merche. No me lo coge nadie, que es lo que me preocupa. ¿Sí? Inés, hija. Inés, ¿eres tú? Siempre sí que ha dicho mamá. Inés, ¿estás bien, cariño? Están deteniendo a mucha gente. ¿Qué dices? Que están deteniendo gente. ¿Qué dices? Que es... Es Inés. Espera un momento que papá te dice lo que tienes que hacer. Espera. Escúchame, papá. Me han quitado el pasaporte. Vamos a ver. Vamos a ver, Inés, hija. Esto es muy importante. Escúchame bien. Sí, sí. Mañana por la mañana te vas a primera hora a la embajada de España y pides tu pasaporte. Diles que eres hija de Antonio Alcántara, del Ministerio de Agricultura, que es muy importante. Y nada más tengas el pasaporte en la mano, hija, lárgate al aeropuerto y coge el primer avión de Iberia. El primer avión de Iberia que pilles y te vienes a España. ¿Me entiendes, hija? Inés. Inés. Es muy importante lo que ha dicho tu padre. Que en cuanto tengas el pasaporte nos llames, ¿eh? Y te vas al aeropuerto. ¿Qué ocurre? Pues que me he metido en un lío. ¿Qué lío? Es que... ¿Lo vas a decir o no? Pues porque no se le ha ocurrido otra cosa que además de apuntarse a voluntario, presenta la solicitud para paracaidista. No fastidies. ¿Has firmado los papeles para paraca? Oye, no me mires así. ¿Por qué has hecho eso? Es que así me aseguraba que me mandasen a Madrid, ¿no? Macho, has metido la pata. Bueno, y no se puede coger el impreso y romperlo... ¿El impreso? No fastidies. Oye, en algún sitio está archivado, ¿no? Sí, en tierra, no aquí. Más difícil me lo pones. Bueno, y no hay ninguna manera de... No sé, no se puede intentar. ¿Tú qué quieres? ¿Que me formen un consejo de guerra? Es la última vez que te lo repito. En diez minutos te quiero ver abajo en el bistró, que lo tengo de bote en bote. Por si no te acuerdas, te comunico que ya no trabajo contigo. Tú no puedes dejar tu puesto de trabajo sin comunicármelo con quince días como poco. ¡Ja! Que te lo has reído. Además, no me has dado de alta. ¿O es que no lo sabes? Bueno, me da igual. Y tampoco te puedes meter en casa de cualquiera, aunque ese cualquiera sea tu primo. ¡Seguro que a Tony no le importa! Bueno, se acabó la discusión. ¡Que te bajes ahora mismo para el bistró! ¡Ya te lo he dicho! ¡Ya no trabajo más contigo! ¿Por qué te has venido a casa de Tony? Si a tu padre se le iba a pasar enseguida. Además, ¿le has pedido permiso? Pues le estoy llamando todo el rato al despacho, pero comunica y comunica. Cuando venga ya me verá. Además, somos primos. No va a decir nada. Bueno, mira. Haz lo que te dé la gana. Pero arreglate con tu padre, por favor. De eso ni hablar. ¿Pero qué es tu padre? Que es que es normal que esté preocupado. ¿Por qué me ha encontrado un trocito de chocolate? Oye, François. Por favor, no le digas a tu padre nunca que yo en París le he dado unas caladas a eso. Además, la china esa que me diste no la encuentro. ¿No te la habrás fumado? Pues no, porque yo no fumo. La tenía en el bolso solamente porque tú me habías pedido que te la guardara. Y ahora resulta que no está por ningún sitio. ¿No se haga esa que estaba envuelta con papel de plata? ¿Sí? La tenía Diana en la mano y casi se la come. ¿Qué? Me lo dijo mi padre ayer. Lo siento, no he podido venir antes. ¿Qué? ¿Lo has conseguido? No, imposible. Lo peor es que comentan que van a mandar dos banderas paracaidistas a Ceuta y Melilla. No fastidies. No sé si ya lo sabía yo. Pero tranquilo, no creo que te vayan a mandar a ti. Ya sería mala suerte, macho. ¿Cómo van a mandar a los reclutas? Bueno, a ver, de momento no, pero en cuanto os ponéis bandera, seguro que sí. Bueno, eso he oído. ¿Estás hablando en serio? Claro. Pero es que no hay ninguna manera de conseguir el puñetero papelito que firmé. No, Carlitos, no la hay. ¿Y eso qué es? Un regalo. ¿Cómo que un regalo? Toma, dedo. Joder, ¿qué lo has conseguido? Pues claro. Pero bueno, ¿y cómo lo has hecho? Con mucho amor. Pero sin lengua, ¿eh? Oye, esto hay que celebrar. Un momento, un momento. Quedamos en que esto tenía un precio, ¿no? ¿Qué precio? Poca cosa. Yo te doy el documento a cambio de que los tres nos vayamos a las fiestas de San Fermín. Al habla Antonio Alcántara, director general de producción agraria. Mucho gusto, señor director general. Puedes tratarme de tú, Luis. Perdona que te moleste, pero es que verás, esta mañana ha ido una hija mía a recoger ahí un pasaporte a la embajada y no tenemos ninguna noticia de ella. Ah, sí, Inés Alcántara. Vino esta mañana a primera hora y se lo entregamos. ¿Pasa algo? No, 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 Luis, no, no. Simplemente queríamos tener la seguridad. Otra cosa en la que me puedes ayudar. ¿No sabrás en qué compañía está volando? No, eso no lo sé. Bueno, es igual. Seguramente ya esté de camino. Supongo que sabes que... que yo quiero mucho a Carlos y él también a mí y... Bueno, lo que pasa es que desde que entraste ayer y nos viste... Os vi, os vi, sí. ¿Y qué? Bueno, es que me da vergüenza hablar de este tema. Mira, Karina, que te conozco desde que eres así, ¿eh? Ya, ya, por eso quería hablar contigo. Escúchame una cosa, que yo sé que las cosas han cambiado mucho y que sois todos muy libres, pero vais demasiado deprisa. ¿Ya? Bueno, yo es que quiero mucho a Carlos y por eso... Y no lo dudo. Y nosotros te queremos a ti. Pero tú no te das cuenta que te puedes quedar embarazada. No me voy a quedar embarazada. Eso tú no lo sabes, que estás jugando con fuego. Y la que te quedas embarazada eres tú. ¿Me entiendes? Así que cuídate. Sí, yo razón. Tienes toda la razón. Y como os veo otra vez en mi casa, vamos, es que os cojo y no sé lo que os hago, ¿eh? Cabetas locas, que antes de llover, chispea. Dígame, Cecilia. ¿Alcántara es usted? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? La detuvieron. ¿Cómo? Los compañeros de Buenos Aires me acaban de llamar para contármelo. ¿Pero cómo ha sido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iba en el coche al aeropuerto y los milicos le interceptaron el coche y se lo llevaron a todos. ¿Y sabemos dónde está? Sí, eso sí, en la comisaría tercera de Lanús. ¿Comisaría tercera? ¿Eso es una comisaría o es una cárcel? Es un lugar, un lugar de detención, pero tranquilo que no es el peor. No, pero ¿cómo quiere que esté tranquilo, Cecilia? Alcántara mueva todos los hilos de sus contactos en Madrid. ¿Me entiende? La tienen que sacar ya, no hay tiempo que perder. Están haciendo desaparecer gente. Me está usted asustando, Cecilia. Los milicos detienen sin garantías. Y no se vuelva a saber de ellos. Por favor, dése prisa. Sabemos que fue detenida a primera hora de la mañana a hora argentina y que la trasladaron a la comisaría tercera de Lanús. ¿Y esto es seguro? Completamente seguro. ¿Y por qué le consta? Bueno, tenemos información de la embajada. Es que no solamente detuvieron a mi hija, detuvieron a mucha gente. ¿Y a quién más detuvieron? Eso me pareció relevante. Lo importante es que mi hija está retenida indebidamente. Mire, hace unos días le quitaron el pasaporte a mi hija justo cuando iba a subir al avión y ahora cuando tenía un pasaporte nuevo, ahí la detienen. Mire, si han detenido a su hija, algo habrá hecho. En mi país no se priva de libertad a nadie sin garantías. Vamos a ver si no se entiende. Nosotros lo que queremos es que liberen a mi hija inmediatamente, está claro. Pero inmediatamente. ¿Lo entendió? Mire, si su hija no ha cometido ningún delito, será puesta en libertad a su debido tiempo. No, le acabo de decir que inmediatamente, que se ha sudo a su debido tiempo. O es que a su debido tiempo en Argentina significa ya. No, 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 es que no vamos a consentir que mi hija siga detenida irregularmente. Mire, soy el director general del Ministerio de Agricultura de España y además tengo un cargo muy próximo al presidente Adolfo Suárez. ¿Entiende? Y por eso lo ha recibido. Bueno, pues que sepa usted, que estoy dispuesto a remover Roma con Santiago y lo que haga falta, con tal de que mi hija esté en libertad mañana mismo. ¿Qué ocurre ir a la embajada argentina y montar ese escándalo? Te he llamado para avisarte, pero es que no estabas ni en tu casa, ni en la sede, ni en ningún sitio. Ah, mire. Pasa un momento. Que no paso, que no paso. Te digo lo que tengo que decirte y me largo. Lo que tengo que decirte no se puede hacer por teléfono. Estás en el punto de mira de Maceiras. ¿Qué Maceiras? ¿Qué Maceiras? José, el coordinador de la ejecutiva. Le tiene subiéndose por las paredes a él y a toda la ejecutiva. ¿Cómo se te ocurre hacer lo que has hecho? Joder, porque esos desgraciosos han detenido a mi hija y en plena calle, Ernesto. La han detenido en plena calle y no sabemos dónde está. Tu hija está bien, hombre. ¿Cómo lo sabes? Porque después de la que has montado he hecho averiguaciones. Está detenida, pero está bien. Mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, te vas a la embajada argentina y te bajas los pantalones, como es debido. No vuelvas a tomar iniciativas por tu cuenta. ¿Esto está claro? Ahí está. Inés, Inés. Inés, Inés, Inés. Inés, Inés 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 Gracias por ver el video.